Claudia Piconi, directora del Hospital Miranda, bueno, con una información que tiene que ver con la actualización epidemiológica de la ciudad, se registran dos nuevos casos al día de hoy. Exacto, buenos días. Sí, en el día de ayer, anoche, los hisopados pendientes del domingo, había tres hisopados, de los cuales dos fueron positivos, o sea que sumamos dos casos nuevos activos, que llegamos a un total de cinco en este momento. Desgraciadamente hubo un rebrote en la localidad, pero bueno, fueron todos casos aislados, no son casos por conglomerados, son casos aislados de diferentes lugares, así que tenemos hoy cinco activos con un total de 30 pacientes positivos en total, ¿no es cierto? De los cuales son 21 que han sido dados de alta, contamos con tres fallecidos al momento y uno en recuperación. De alta epidemiológica estarían casi todos ya. ¿Personas aisladas, Lillera? ¿Se sabe la cantidad? Tenemos 14 personas aisladas. ¿Con un hisopado de qué cantidad? Y solamente al día de hoy hay un hisopado pendiente del resultado. Lo que tenemos los 14 aislados corresponden, exacto, a los casos que tenemos contactos estrechos. Los nexos de los casos positivos, casi todos fueron de viajes, viajes a ciudades de circulación comunitaria, de circulación como es Paraná, así que, bueno, estamos con esos casos positivos a la fecha. Bien, Claudia, entonces son casos, bueno, no conglomerados, sino que hay, obviamente, motivos, pero son más que nada de viajes. Sí, son casos aislados que se van dando y que, bueno, es lo que esperamos también. Siempre digo yo que el vínculo tan importante que tiene Cerrito con Paraná hace que estos casos vayan a seguir apareciendo. Igualmente, se está hisopando bastante, se trata de dejar 48 horas los pacientes sintomáticos que llaman por teléfono y se hisopan, apenas pasan las 48 horas, que eso también es importante para poder también tener un testeo de lo que tenemos positivo, ¿no es cierto? Así que, bueno, todos los nexos son de viajes, sí, prácticamente, pero yo lo que destaco en esto y que vuelvo también a pedir a la población, es que apenas uno tenga síntomas, sobre todo pérdida de gusto y pérdida de olfato, que se autoaislen con su familia, entonces ya nosotros vamos limitando la cantidad de contactos estrechos que tenemos. Si logramos que el paciente que tiene síntomas, ya sea fiebre, dolor de cabeza o pérdida del gusto o del olfato, que se autoaisle y en ese tiempo que se autoaisle se pasan las 48 horas que uno tiene que dar para la carga viral y entonces cuando se hace el hisopado ya son menos cantidad de contactos estrechos. Acá depende mucho de la responsabilidad que cada uno de nosotros tengamos. Nosotros sabemos que al tener el COVID somos contagiadores de la enfermedad, entonces mientras, ¿cuál es el objetivo que uno queremos lograr? Es que contagiemos a la menor cantidad posible de gente, entonces nosotros en eso tenemos que apelar a la responsabilidad de cada uno, esto no hay otra opción, acá tenemos que ser responsables, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser sinceros, que eso es sumamente importante, poder informar cuántos contactos estrechos tenemos, poder informarle nosotros a los pacientes. Tenemos que apelar a eso, ya no nos queda otra alternativa, no podemos pretender no tener casos porque la circulación del virus está. De todas maneras, Cerrito, la importante noticia es que solamente se espera, obviamente los casos que está, que ya son cinco, se espera el resultado de un solo hisopado. Exacto, es un solo hisopado y bueno, probablemente mañana se hagan de vuelta hisopados porque hay dos o tres pacientes que están ahí esperando el tiempo, exacto, con algunos síntomas. Hay otra cosa, de los cinco casos activos tenemos un paciente internado en recuperación, en buen estado de salud y los otros están todos en buen estado de salud también. ¿El internado está acá o para nada? No, está acá, está acá, está acá, exacto. Así que, bueno, por lo menos en buen estado de salud están todos, que eso es importante. Me hablaba de una donación que ya se acercaron aquí al hospital. Sí, bueno, yo eso aprovecho ya para agradecer al señor Alejandro Zaymandi, él hizo una donación de 10 mil pesos que fue recaudado por una venta de libros que él había hecho, así que yo ya se lo agradecí por Facebook, pero bueno, aprovecho de agradecerlo, se lo entregó a la cooperadora junto con un montón de mercadería y de elementos de limpieza, que la gente acercó a la radio y acercó acá también al hospital. Así que, bueno, eternamente agradecida porque todo sirve. Bueno, ya que hablamos de eso, quiero también informarle a la gente que con la cooperadora, yo hace un tiempo que ya le estaba pidiendo hacer un bono de contribución, porque hay mucha gente que por ahí quiere o viene al hospital o a hacerse una placa, hacerse una ecografía o a vacunarse y quiere ganar algo, quiere dar alguna retribución y nosotros como hospital y como institución pública no podemos, ¿por qué no tenemos autonomía para eso? Entonces la cooperadora generó un bono de contribución en donde se va a estar teniendo acá en el hospital, aquella persona que quiera colaborar por alguna situación en especial, bueno, puede hacerlo comprando un bono de contribución. Los bonos de contribución son de 100 pesos y bueno, es a voluntad obviamente y eso es recaudado por la cooperadora. ¿Y lleva premio y el tío es sorteo? No, 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 no lleva premio. ¿Es un bono de contribución? Es un bono de contribución solamente voluntario para una retribución a una situación que haya vivido el paciente en el hospital, ¿no? ¿Cómo conseguimos ese bono? Acá en el hospital, cuando uno concurre al hospital y bueno, y tiene intención de hacer una colaboración, puede pedirlo en mesa de entrada. Buenísimo, buenísimo. Entonces el rendimiento de eso es a la cooperadora, pero para poder comprar insumos para radiología, para ecografías, etc. Bueno, muy bien, seguramente todos nos vamos a sumar a esa colaboración que necesita el hospital. Seguramente, esperamos.